El día de hoy vamos a jugar este juego que se llama Gohites. Ahorita voy a jugar con mi papá. A ver, vamos a jugar esta pantalla. ¡Vamos, Ramos, rápido! Porque yo voy a... Si esperemos, ya fuimos un fracaso. Fuimos un chill. Fuimos, o sea, fuimos un taco. Chill. O sea, fuimos un petateado. Y fuimos un petateado. Pero ahorita no vamos a hacer un petateado, ¿verdad? No queremos hacer un petateado, ¿verdad? Porque si petateamos, si no petateamos, morimos. ¡Casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Esta me la pasé una! ¡Ay, qué gracia! ¡Oh, sí! ¡Te la pasaste una! No sé cómo te la pasaste una. Esas sí te llevan muy rápidas. Y si no lo logras, te caes. ¿Ya viste lo que te pasa? Si te caes, si te caes, te caes. ¿Ya viste lo que te pasa? Pues tienes que brincar y no... ¡Vuelve! ¡Así lo hice! ¡Corre y corres! ¡Casi llegaste! ¡Ya casi! Falta 18. Yo 18. ¡Hala! Ok. ¡Hala! ¡Hala! ¡Sí lo sabes! ¡No puede ser, Pichi! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¿Lo logrará, Pichi? ¡No lo logré! ¡Bien, Pichi! ¡Choconad, choconad, choconad! ¡Toma! ¡Hala! ¡Mira ese roncita! Se lo está pegando todo en los golpes. Tiene como una pijamita. Sí, pero se está pegando en los golpes. Espera, se está pegando. ¡Ya perdió! ¡Mira, ya perdió! ¡Ya fue un fracaso ese! ¡Chin! ¡Ya fue un fracaso, ¿no? Vamos a ver cuál es el que sigue. Lo logrará. ¡No, papá! ¡Ah! ¡Solamente fue uno! ¡El rabbit cochin! ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la que sigue? Se me va a saltar y atravesa los aros para ganar puntos. Dice que hay que atravesar los aros para ganar puntos. A ver, ¿cuáles puntos? Esos aros, mira. Ya lo vi, pero... ¡Pero no son gigantes! ¿Cómo lo voy a pasar? Vamos a ver cómo se hace... ¡Entre dos, uno! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Pichi! ¡Sí! Yo estoy jugando Vamos, señor Tú puedes, Pichi Tú puedes No, no juegas No juegas tu control O si no Ah, está bien, tú sí, perdón Me estoy equivocado yo Sí, no Ah, si lo pasaba, Pichi Ahí está uno arriba, ahí está Bien, Pichi, te falta uno Ahí hay otro, ahí hay otro Como que lo paso Está muy alto, está muy alto Busca otros, busca otros Sí, déjame Acá, acá, acá La izquierda, acá, para acá, para acá Esta ¿Es esta? Ahí es el cual Sí, no Y a mí va a ganar No, 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 agarra la cajita Ahí, ahí, ya, subete, subete Sí Sí Sí, sí, no No, Pichi Lo roba Ahí hay otro Pero ya me lo van a robar Corre, 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 corre Sí, sí llega No, ya fui Sí, corre, corre Estoy peleando Solamente lo Tengo que agarrar el ché, burro Sí, tengo que agarrar No, 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 agarra este Agarra el blanco No, no, acá en la escalerita Bueno, ya, ya, ya Hay uno Corre, corre Dice que está ahí Sí, sí, sí Bien Ese hijo Y lo voy a llevar Pero no ocurre Ahí hay uno No puedo Corre, súbete, súbete, súbete Sí, le gato Ya, te lo ganaron el otro Súbete, súbete, súbete Corre Sí, eso Muy bien Ya nada más Te faltan dos Ahí, súbete Muy bien, muy bien Súbete No No Este está difícil Súbete No, era subir más Sí, ya te lo ganaron Vámonos con otro Ahí está uno chiquito Oh, oh ¿Qué? Bueno Creo que no se pudo Sí Vamos ahí Y si lo logramos Te vas a pinta No Era rama, no Nos van a regalar likes Like, sí Porque Si le hagan like Te voy a querer Y te voy a poner Y te voy a poner una carita feliz Si haces Y a tú estaré Ok Ese es otro Ese es otro Y ese Ah, es que ese ya fue donde quedamos eliminados Más bien Habría que empezarlo nuevamente ¿Un nuevo personaje? Son las recompensas que nos acaban de dar A ver Vamos a ver No, vamos a ver las compensas Ya, ya va a empezar ¿Esas son las compensas o qué? Recompensas ¿Cómo se dice? Por Recompensas Eso Diecinueve Y veinte Tengo que pasar este nivel Me pegué con una cachita ronda Y me pegué Así Vamos a ver si Pichi lo logra Sigue avanzando Pero ya hay muchos que van adelante Sí, hay muchos Que van adelante ¡Hala! Ya me traje uno Ese ¡Hala! ¡Hala! ¡Me estás pegando de todos los lados! ¡Eso Pichi! Muy bien ¡Oh no! ¡Oh no! Sí, sí! ¡Lo lo pasé! Voy a ir Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas ¡Sí! ¡Sí! No cabe lo crada, mira Ahí como que está cayendo slime, ¿no? Sí, en la luz En la luz Y está cayendo la lluvia en la luz, ¿verdad? Y llegamos a un Pichi ¡No! ¡Ah! ¡Sí! No voy a querer Yo soy el fiscalista Espero No pegame Con el fiscalista ¡Ah! Me está pegando al fiscalista Espero que no me pegue el fiscalista Espero ¡Ah! Ya me iba a pegar con el fiscalista Tengo que correr Uy Este fiscalista Creo que no van a lograrlo ¿Sí? Vamos ¡Lóscralo! ¡Lóscralo! Fiscalista Yo te quiero Ya Se acabó ¿Todos lograron? ¿Sí? ¡Epa!